Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo y hoy os he usado un parar Hoy, 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 hoy hay mucha noticia fresca y hay mucho mejunje, ¿vale? Ante todo y lo primero, os mantendré informados sobre lo que pasa en Playstation Network, ¿vale? Pero ha saltado una noticia increíble, ¿vale? Y es una filtración de que, digamos que el próximo Assassin's Creed, ¿vale? Saldrá en 2017 y será desarrollado en Egipto Es decir, Egipto, faraones, pirámides y un montonazo de cosas en el que mola muchísimo jugar con la arena Y con esas bellas chicas al sol y cuatro palmeras allí mal puestas, ¿vale? Y también, digamos que Watch Dogs 2, ¿vale? Ya sé que es un poquito difícil pronunciarlo, pero Jalmurdo se defiende para que vosotros lo entendáis Y deciros que Watch Dogs 2 saldrá a finales de este año, ¿vale chavales? Espero que me dejéis en los comentarios qué opináis de que el próximo Assassin's Creed sea en Egipto Yo, sinceramente, lo veo bastante bien, pero sigo diciendo que una entrega anual Mucho bug, mucha historia, esta vez, ¿qué va a ser? Va a ser como, 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 no sé ¿Se caen las palmeras solas o qué cojones tiene preparados Bookisoft? Realmente, decirme en los comentarios si creéis que veis bien esta nueva propuesta que vaya a ser en Egipto O simplemente le daríais un par de años a la saga, que es lo que yo pienso, ¿vale? Y también decirme qué os parece Watch Dogs, ¿no? Que salga la segunda parte y demás Y a ver si al final, pues, no tiene de un grado de gráfico y todo esto, ¿vale? Entonces, uno para Assassin's Creed para el año 2017 Y Watch Dogs, dos, para finales de este año ¿Vale chavales? Así que dicho esto, dale a like, comenta y suscríbete Muy importante, díselo a tu tía, tu abuela, tu vecina Si está buena, me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, chochetes!